¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a Magiblock.tk y hoy toca un vídeo súper importante porque hay que hablaros ya de esto. Las mejores barajas del nuevo estándar. Ha salido ya, hace ya más de 10 días, salió la lealtad de Ravnica, Ravnica Legions, la nueva colección de Magi de Gathering, segunda colección del bloque de gremios de Ravnica y estándar ha cambiado absolutamente, o sea, se veía a venir. Y sobre todo, sobre todo por lo que nos han aportado las Shocklands, las nuevas tierras dobles, que han salido con la nueva colección, que han permitido que estrategias que antes no eran posibles, ahora sí lo sean. Hasta ahora, antes de que saliese la lealtad de Ravnica, la mayoría de mazos buenos eran bicolores, ¿vale? De dos colores, la mayoría. Había algún monocolor, había algún tricolor, pero rarísimo. Fundamentalmente casi todos eran bicolores, ¿vale? De las combinaciones de colores seguramente de los gremios de la colección anterior. Pero, como estoy comentando, el haber salido las tierras nuevas, las nuevas Shocklands, de los cinco colores restantes de Ravnica, esto ha facilitado la creación de multitud de barajas tricolores. Y ahora prácticamente todos los mazos buenos que funcionan en estándar son tricolores. Vale, me voy a basar en el pasado fin de semana, en el evento que hubo de Star City Games, ¿vale? El Open de Star City Games de formato estándar, porque es la mayor referencia a nivel mundial ahora mismo en cuanto a mazos de estándar. Pero que sepáis que también muchos de estos mazos que voy a comentar ahora no solamente lo han hecho bien en el Star City Games, lo han hecho también bien en ligas de Magic Online y en el PTQ del Magic Online que hubo también el pasado fin de semana. Así que venga, va, vamos a situarnos. Esto es contra lo que os vais a enfrentar en las próximas semanas o incluso meses cuando juguéis estándar y sobre todo cuando estéis rankeando en Magic Arena y hay que tenerlo muy en cuenta. La primera baraja y seguramente la mejor y la más dominante, Sultai Midrange. Sultai quiere decir verde, azul, negro. Es el nombre que recibe esa combinación de colores. Realmente la Sultai Midrange lleva un splash azul pequeño. O sea, realmente es la nueva Golgari, ¿vale? Sultai Midrange, llamadla New Golgari. Es la nueva Golgari verde-negra con un pequeño splash azul para unas cartas que vamos a comentar a continuación, ¿de acuerdo? Voy a comentarlo sin el banquillo porque el banquillo es más circunstancial, más para vida real y quiero orientarlo un poquito hacia Magic Arena para rankear. Aunque que sepáis que a partir del 1 de febrero empieza la nueva temporada de rankings de Magic Arena y se podrá rankear al mejor E3, así que el banquillo será relevante, ¿vale? Pero bueno, olvidando eso, tenemos. Los tiranos masacradores que últimamente se llevan siempre, ¿vale? O sea, todas las barajas están llevando tirano masacrador un par de copias y esta es la razón para llevar azul, ¿vale? La Hydroid Crisis, ¿vale? O sea, la serpiente. La serpiente está mutante extraña. Que este jugador que ganó el Star City Games Open lleva solamente 3 copias. Pero vamos, que si lleváis 4 copias de esto, pues no pasa nada. Yo cuando valoré la colección dije, va, esta carta no es muy buena. Pues me equivoqué totalmente. O sea, a día de hoy es la mejor carta de la colección, es la más buscada y la que más está subiendo de precio en vida real. Pero en plan ya de 30 euros o cosas así. En el Magic Arena, 40 tics. Una locura, ¿vale? En Magic Arena da igual. En Magic Arena son 4 comodines míticos y la tienes, ¿no? Bueno, pues la mejor carta de la baraja, de la colección. Y para mí me sorpresa porque yo pensé que era demasiado cara y demasiado lenta para su efecto, ¿no? Pero mira, está dominando, está dominando. Va, luego sigue siendo la Golgari normal y corriente, ¿vale? O sea, a los tiranos masacradores le sumamos los Jetlight Ranger, ¿vale? O sea, es decir, el pack de criaturas con Explorar, ¿vale? Con Explorar. Los 4 del Fuego de Janowar para acelerarnos al principio. Midnight Reaper para recuperarnos del removal del rival. Sobre todo los Sweepers, ese tipo de hechizos que destruyen todas las criaturas. Dos chupacabras que son 2x1 sistemáticamente contra el mazo sagro. Este jugador lleva también un Seekers Squire. Es decir, otra criatura adicional con la habilidad de Explorar para poder ganar a la monorroja, supongo. Y, obviamente, el Wild World... Wild World Grey... ¡Uah! ¡Uah! ¡Ese, ¿vale? El Caminante Espesura en español, que es mucho más fácil de decir que Wild World Walker. Perfecto. Hechizos. Dos castdown de removal complementario a los chupacabras. Tres desprecio de brasca, también de complementario para el removal. Y tres fine finality, o sea, descubrir destino, que es la mejor carta de ventaja de cartas que lleva el mazo, digamos, para entendernos. Banquillo paso de él, lo podéis ver ahí un poquito, ¿vale? Pero lo que me importa más son... Llevamos 3 copias de Vivian Raid, que se ha hecho ya un obligatorio, un fijo en todas las brajas volgar y 3 copias de Vivian Raid, que es un Planeswalker, lo podemos ver aquí. El de mejor calidad seguramente era el mismo en estándar, el más jugado y el mejor. Y luego, pues, el pack de tierras típico, ¿vale? Cuatro bosques, dos pantanos, lleva una única isla, los cuatro estanques reflectantes, que es la shockland, que os estaba comentando, a ver si la puedo sacar sin... ahí está. Los cuatro estanques reflectantes, los Breeding Pool, que es una de las cosas nuevas, las shocklands, que están aportando lealtad de Ráfrica, como os decía antes. Una azul negra, Drowned Catacomb, de la que entra enderezada si controlas isla o pantano. Memorial to Folly, que es la tierra que te permite recuperar que tú eres el cementerio. Siempre se van un par de copias en todas las volgar y prácticamente... La tierra verde-negra, tierra azul-negra y tierra verde-negra, ¿vale? Bueno, el pack de tierras es más o menos lo de siempre. Si queréis ver la lista completa, podéis entrar en Star City Games y hay una sección en la parte derecha de la página, en la parte de abajo, que pone los últimos eventos. Pues el último evento entráis y vais a encontrar esta baraja y otras muchas de ese evento. Vamos a echarnos un ojillo alguna más, pero ya digo, la baraja a batir el actual estándar es esta. Así que, o os la montáis para jugar y ganar con ella, o os montáis algo en contra de ella, porque si no... Vamos a ver la siguiente. Vale, Esper Control. Vale, esto ya se veía venir. Las barajas Esper de Control, es decir, azul-blanca-negra, ya se veía venir que iban a ser muy buenas porque son la evolución lógica del control. Como estaba comentando antes, tricolor. O sea, otra baraja tricolor porque casi todo lo que se está jugando últimamente son tricolores. Vale, pues esta baraja lleva una copia de Chromium, lógicamente, aunque Esper ya hubo en el interior estándar, se jugó alguna ahí muy... Ahora la Esper de Control es súper estable, gracias a las nuevas tierras que han salido, y la vais a ver muchísimo. Un Chromium, es un buen finisher, es una criatura muy potente contra agro y contra control, porque tiene flash, 7-7, vuela, no puede ser contra el estado, lo tiene todo, ¿no? Cuatro copias de Teferi, lógicamente, pues el mejor planeswalker, con permiso de Vivian Ray de estándar. Luego, el pack de tierras es impresionante, porque lleva 27 tierras, podéis verlas aquí. Todas las tierras azules, blancas, negras, en diferentes combinaciones, ¿vale? Que puede llevar, y luego una isla, una llenura y dos pantanos, ¿no? Vale, y los hechizos, que es lo importante. O sea, como podéis ver, de finisher, o sea, la única criatura que lleva es un Chromium, ya está. Y luego los Teferis, pero el Teferi no gana por sí mismo, realmente, ¿vale? Vale, cuatro copias de Absorb, un counter excelente, que te hace ganar tres vidas contra monos rojas y barajas agresivas, se notan es mucho esas tres vidas. Tres copias de Castdown como Removar Rápido. Pericia de la Quimista, pues eso, un robacarta, solamente una copia. Moment of Craving, otra carta más para ir bien contra Agro, porque ganas vidas además de matar una criatura. Dos Mortificar, seguramente el mejor Removar actualmente en estándar. No solamente porque destruye criaturas, es que destruye encantamientos, y los encantamientos son muy importantes en el actual estándar. De hecho, esto es bueno contra Agro y contra Control, igualmente, ¿no? Un Negar Random, que lleva aquí. Tres Precognitive Perception. Esta carta yo ya dije, cuando salió el spoiler, dije, esta carta, cuidado, se va a llevar al menos una o dos copias en los mazos de control, porque es mucha ventaja la que aporta, ¿no? La puedes jugar al final del turno del oponente y robar tres cartas, pero es que si te puedes permitir jugar en tu propio turno, ese adivinar tres y robar tres es muy gordo. Bueno, pues lleva tres copias, muchas para mi gusto, pero lleva tres y le funcionó bien, porque ya veis, llegó que dos segundos en el Star City Games Open. Cuatro o cinco par de counters, y son los únicos counters que lleva, por cierto. Aparte del Negar, lleva el Negar, y cuatro sincopar, interesante que no lleva... no lleva sabotaje sinistro, ah, bueno, perdón, los Absorber también, vale, 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 ya corrijo, no digo nada. Cuatro, Desprecia de Brasca, un gran removal versátil contra Plains Workers y Criaturas, y ganas dos vidillas que también se notan contra Agro. Las Búsquedas de Azkanta, una razón para llevar a mortificar, es que destruye Búsquedas de Azkanta contra Control, es clave, quien da la vuelta a las Búsquedas de Azkanta en Control, es quien gana. Y tres, Iras de Calla, o sea, la ira de Dios que tenemos, Orzo, ¿vale? Bueno, pues nada, una baraja excelente, ya se veía venir que esta baraja iba a ser buena, es como la Yeskai de Control, la roja, blanca, azul que teníamos antes, pero en lugar de ser Yeskai con el rojo, ahora es Esper con el negro, ¿vale? Pero el Core, el núcleo principal del mazo, es azul blanco, ¿vale? Es una azul blanca de Control con negro para cosas como esto, cuando antes llevaba rojo para cosas como Clavin Ensordecedor, ¿no? Es cambiar una cosa por otra, en el fondo es una baraja similar a la Yeskai, no es muy distinta, ¿de acuerdo? Vamos a por la siguiente. ¿Qué tenemos? Ah, esta es muy chula, esta baraja es súper chula, Esper midrange, o sea, es una Esper como la anterior, azul blanca negra, pero esta va de truquear y de criaturillas, todas de buena calidad. Vamos a verlo porque esta baraja me ha flipado y estoy deseando que llegue la Orzo Week o la Azorius Week para jugarla. Esta baraja es más Orzo, ¿vale? Se basa más, ¿veis? Que otras tipo Orzo, ahora las comentaremos, ¿veis? Otra Orzo. Y la anterior era más Azorius, azul blanca, así que la anterior la jugaría en la Azorius Week dentro de un par de semanas o la semana que viene, y esta la jugaría seguramente en la Orzo Week. O sea, obviamente, no me puedo hacer una semana entera dedicada a Orzo haciendo únicamente barajas blancas negras, porque casi todas las barajas de formato son tricolores. Así que lo que haré será, cojo el núcleo de una baraja, esta baraja tiene un núcleo fundamentalmente Orzo, blanco, negro, aunque también lleva color azul para otras cosas, pero la voy a considerar dentro de la Orzo Week, ¿vale? Una Esper dentro de la Orzo Week. Y eso haré con otras barajas a lo largo de las siguientes semanas. Esta semana estamos en la Rack 2 Week, y, bueno, lo iréis viendo. Vale, Basilica Bellhound, pues una carta de calidad simplemente contra, contra, bueno, contra monorroja, sobre todo contra monorroja. O sea, es decir, el metajuego está plagado en monorrojas, hay muchas en el Star City Games también, lo que pasa es que ninguna ha hecho top 8, pero muchas han hecho buenos resultados, y esta carta, pues lógicamente, es tochísima contra monorroja, las tres vidas que ganas. Y esa cartita que le quitas, esa ventaja de cartas, es guay, ¿vale? The Pit of Detention, esta carta es mejor de lo que pensábamos todos, yo creo, ¿eh? Todo el mundo ha pensado, no, es una criatura, te la matan y recuperan de permanente. Es cierto. Pero, en una baraja que tiene cierta ventaja de cartas, por ejemplo, la Basilica Bellhound, le quita una carta al oponente de la mano, entonces, no va a tener tantas respuestas como él quiera contra esto, y además, exilia tokens, y hay muchos tokens, y cuando esto exila un token, no exilia para siempre, exilia todas las copias, ¿vale? Entonces, el The Pit of Detention, al final, va a ser mejor de lo que pensábamos. Bueno, ya sabíamos lo bueno que era, pero el metajuego va a propiciar que esta carta sea mejor de lo que debería, creo. Ya veremos si nos equivocamos o no. Vale. El Hero of Pressing One, la mejor carta de la colección. No, es una mala. No, pero sí, una de las mejores. Todos sabemos que era una buena carta, que era un John Piromancer en blanco. Pero es que ya está viéndose en muchos, muchos distintos listados de barajas, y es excelente. Fijaos que toda la baraja está construida en torno a esto. Todas las cartas que juega este mazo, todas son multicolores, excepto el propio héroe, ¿vale? Entonces, fijaos, el The Pit of Detention es multicolor, la Basílica es multicolor, la siguiente carta, el Hostage Taker, también es multicolor. Todo en esta baraja, todo, el 100% de las cartas son multicolores, excepto el propio héroe. Bueno, seguimos a la siguiente, Hostage Taker, ¿vale? Una carta que es muy buena, siempre ha sido buena y siempre se ha jugado residualmente, pero que está empezando a verse mucho en este tipo de barajas mid-range, y bueno, desde luego ventaja de cartas bestial y mucha calidad, ¿no? Seraph of the Scales, yo pensaba que no se iba a jugar esta carta, pero ya he visto varias de ellas, incluso hay por ahí una que quiero jugarla ya, una Orthop de Ángeles, llevando esto, porque fijaos que es Ángel, así que hay una baraja de Ángeles por ahí bastante chula. A ver, la carta tiene una calidad indiscutible, por 4, un 4 o 3 vuela, con otras 3 habilidades adicionales, una de ellas es Ultratumba 2, o sea que cuando la matan, a ver si deja dos tokens 1-1. Buenísima esta carta, ¿vale? Bueno, pues 3 copias, me gusta que se juegue, porque el dibujo es espectacular, el diseño es chulísimo, es un ángel, parece chulísima. Thief of Sanity, el ladrón de la cordura, una carta buenísima también, yo he intentado jugarla bastante, en el anterior estándar, me fue bien hasta Platino, se puede jugar, luego a partir de Platino te das cuenta de que muere muy fácilmente, hay muchas monorrojas además, te la matan fácilmente y no hace nada luego, ¿no? Y lleva dos copias de Lira, que yo creo que esta carta se puede cambiar, es un poco costosa, cuesta 5, y si ves que, yo qué sé, dependiendo del metajuego, puedes jugar Lira Downbringer, o alguna otra carta que consideres adecuada, ¿vale? Creo que este mazo es muy tuneable, al llevar tantas, al llevar tres colores, con tantas cartas buenas, tantas criaturas, digamos, a tu disposición disponibles, si quieres ser más agresivo, puedes cambiar la Lira, yo qué sé, puedes meter cualquier otra criatura que se te ocurra que sea más agresiva, ¿no? Esto, como digo, es solamente una idea. También lleva dos copias de Dobbin, me sorprende, porque el Dobbin parecía que no se iba a jugar, que no iba a ser suficientemente bueno, y yo no sé si en esta baraja encaja lo suficiente, habría que probarla, ¿vale? Vamos, un Grand Plains Worker en cualquier caso, pero necesita una baraja muy específica, y no sé si esta es la que realmente lo necesita, ¿no? Removals, cuatro Mortify, ya lo hemos dicho antes, un Removals Brutal ahora mismo en estándar, contra Agro buenísimo, y contra Control también. Cuatro Discovery Dispersal, un poco para seleccionar la mano, y nunca olvidéis la parte de la derecha, la Split Card que cuesta 5, la parte 5 que es Instant, que devuelve un permanente a la mano, por ejemplo, puede devolver, el más caro por cierto, puede devolver cosas que no puede ser objetivo, como por ejemplo un Tirano Masacrador, y además le haces descartarse, o sea que si le pillas sin cartas en mano, le puedes subir un Tirano Masacrador, por ejemplo, y le haces descartarlo, jugada brutal, ¿no? Y cuatro, borrar los pensamientos, creo que se llamaba así en español, ¿verdad? El Zotirasur, sencillamente un excelente quitacartas, así que una baraja súper completa, mucho removal, muchos quitacartas, y muchas criaturas de buena calidad, y ganavidas, bueno, tiene todo, ¿no? O sea, esta baraja quiero probarla ya, me flipa, me encanta esta baraja. Vamos a por la siguiente, Azorius Agro, vale, esto, esto ya sí que, ¿veis? Y esta, esta baraja es la ideal para Dobin, y no lleva Dobin. Bueno, esta es la evolución lógica de las, de las White Winnies, ¿vale? Yo sigo pensando que la White Winnie, tal como estaba antes en Standard, sigue siendo mejor que esto, pero, es muy chula, ¿vale? ¿Qué aporta el azul a la White Winnie? Porque como podéis ver, la baraja es normal y corriente, lleva sus Benalis Marshal, el Down Desk Bodyguard, pues esto es lo que aporta el color azul, 4 de Beauty of the Tension, y ya os he dicho que esta carta es mejor de lo que podemos pensar en un principio, ¿vale? Le metes esto de azul, y ya está, es lo que lleva el azul. Luego lleva un pajarillo random, y las criaturas típicas, que suelen llevar todas. Bueno, también lleva Tide Taker, no estoy muy seguro de que esto sea realmente worth, que merezca la pena, al igual que el pajarillo, pero yo creo que es todavía tuneable bastante esta baraja, y 4 Luxodon venerado, ¿no? Las tierras, fijaos, lleva 21 tierras, 13 de nubras, y las 8 tierras azules blancas, lo cual significa, que no vas a poder jugar siempre el de Beauty of the Tension, ¿vale? Pero el problema es que llevas Benalis Marshal, que necesita 3 blancos, y por eso no lleva ni una sola isla, ¿vale? El mazo no se permite llevar ninguna isla. Yo creo que este mazo todavía está, todavía está en ciernes, de hecho, he visto muchas versiones, que llevan islas, y no llevan el Benalis Marshal, ¿vale? Aquí hay que tomar una decisión, creo que se puede cambiar, creo que se puede quitar el Benalis Marshal, y meter precisamente más copias de Unbreakable Formation, al final hace lo mismo, da más uno más uno a tus bichos, pero es que además los hace indestructibles y vigilancia, esta carta es muy buena. Creo que la baraja esta va a dar mucho juego, quitaré los Benalis Marshal, subiría esto quizás incluso hasta 3 copias, metería alguna isla más, y buscaré alguna otra carta azul blanca como Dobin, que pudiese aportar algo más. Esta baraja la probaremos la semana que viene, seguramente será la Zorys Week, y esta baraja la vamos a jugar seguro. Luego lleva de Removale, solo un tribunal, porque ya llevas los de Beauty of the Tension, 4 historias de Benalias, obviamente, y 4 Legends Landing. Me flipa esta baraja, me gusta la quiero probar, pero ya. Seguimos, Pant Midrange, ¿vale? Pues azul, verde, blanca, se está viendo bastante. Esta me ha llamado la atención, es de las poquitas que he visto, esta la quiero comentar, creo que no se va a establecer en el formato común, como una de las barajas a batir, pero nunca se sabe, así que por eso la quería comentar. Es la primera vez que veo que se juega el Angel of Grace, una carta que prometía mucho y al final se ha quedado en nada, ¿no? Prácticamente, quizás estoy exagerando, pero se ha quedado en... no se está jugando. Esta baraja juega 4 copias de ella y es que es buena, ¿vale? Es que tiene flash, por 5 es un 5-4, puedes jugar a final de turno. Es que, fijaos, la segunda criatura que lleva este mazo también tiene flash y además es un counter, o sea, puedes jugar enderezado, pasar turno al rival y al final de su turno le puedes jugar a un Ángel de la Gracia o le puedes contrarrestar y metes presión con estos bichos. Este bicho entra muy pronto por coste 2 y te quedas enderezado y si merece la pena, al final de turno del oponente pagas 3, te buscas otro y tal. Este bicho a mí no me gustó mucho cuando salió porque es muy lento, muy lento, pero en esta baraja gana una... gana muchísimo más, en esta baraja lo veo ideal. Es una baraja que juega todo al final del turno del oponente prácticamente y una copia de Salai Random para protegerse, ¿no? 2 Teferis, buena elección, Prince Walker que da mucha ventaja de cartas y ya está. Sus 26 tierrazas, ni más ni menos, todas las azules, verdes, blancas que os podéis imaginar, como podéis ver ahí y de hechizos, 4 Historia de Benalia que quizás encaja poco con el resto del mazo, 3 Shield Away, otro Removal que tiene Flash, Blink of a Night, Random, otro Pericia de la Quimista, Random, 2 Depose, Deploy, esta carta sí es guay, esta carta sí que muera en esta baraja porque es otra carta Instant que ahora puedes ciclar para robar una carta tapeando una criatura o pones 2 Tokens 1-1 que vuelan, que además ganas vidas, etcétera, etcétera, muy chula. Lleva una copia de marcha de las multitudes, lo cual me sorprende bastante, pero bueno, es un Instant también, se puede jugar al final del turno, es la gracia, ¿no? como estaba comentando antes. 2 Naufragio Consumado, muy buena, ¿vale? porque es un Removal Bestial, 2 Spell Pierce, ahora mismo es el mejor counter del formato, entra, es que es tan barato de jugar, está entrando en tantas listas de barajas, yo, sobre todo en las barajas agro, ¿vale? esto es un agro midrange, band midrange, ¿vale? todas las barajas midrange que llevan azul deberían llevar Spell Pierce, 2 Sincopar y un War and Warden que generalmente es una carta defensiva, pero si la necesitas lo conviertes en un 4-4 Vuela Vigilancia, vamos, en un Ángel de Serra, esta parte Split Card es un Ángel de Serra. Bueno, luego el banquillo, echarle un ojillo, ya digo, no quería comentar mucho el tema del banquillo para este vídeo. Última baraja que vamos a ver y es una de las barajas más sorpresivas y espectaculares del estándar que nadie creyó al principio que fuese a ser posible y aquí la tenemos, una baraja de portales, de Gates, ¿vale? Bien, ¿qué llevamos? Pues lleva, bueno, esta versión es un poquito rara, porque yo normalmente he visto 4 copias de Gate Colossus, 4 copias de la Cabra y 2 copias del Ángel, ¿vale? O sea, que es un poquito rara en cuanto a los números. Sí he visto muchas versiones que llevan Hydroid Crashes, incluso he visto versiones que no llevan ninguna de las criaturas de portales y solamente llevan las 4 Crashes, estas de aquí, ¿vale? Es que hay muchas versiones, ¿vale? La Gates se puede montar de muchas maneras distintas. Yo, la más normal, he visto 4, 2, 4 y no llevar Crashes, ¿vale? Pero se puede construir de muchas maneras y todas ellas parecen bastante chulas y divertidas, lo cual está guay. Una baraja de portales súper barata, de hecho, si le quitáis las Crashes, no lleva prácticamente ninguna rara en el mazo y eso lo hace muy barato de montar, ¿vale? Y luego de Hechizos, esta carta es bestial, parece mala. Bueno, ya cuando salió pensamos, oh, si fuese viable un mazo de portales, esta carta podría tener su gracia. Aquí es una burrada. Aquí es, te robas medio mazo gracias a esta carta. Dos copias de Expansion Explosion para finiquitar partidas porque te juntas al final, fijaos que el mazo lleva 27 tierras, ahora las comentaremos, te juntas con 10, 12, 15 tierras facilísimamente y esta carta es brutal para ello. Dos grazos Spire para poder jugar todas esas 27 tierras que llevas, más busca tierras, Gates a Blaze es el removal más bestia del formato, por solo 3 de mana puede matar prácticamente cualquier cosa en cuanto juntas 5, 6, 7 portales. Dos lava coil para defenderse un poquito a las barajas rápidas y agresivas y esta lleva dos copias de Mass Manipulation, no es muy habitual, ¿vale? Se puede llevar diferentes hechizos y alguna vez he visto Mass Manipulation pero no es lo más habitual. Sin embargo, cuando juegas contra un mazo agro es que es la fiesta, ¿no? Te quedas con 2 o 3 de sus criaturas porque ya digo, juntas 8 o 10 tierras muy rápidamente gracias a Graus Spiral y Circuit of Route. Las tierras, montonazo de portales, ¿vale? Todos los portales que os podéis imaginar y Plaza of Harmony básicamente para ganar vidillas contra los mazos agro y aguantar hasta que empiecen a entrar los ángeles, puedas tirar Gates a Blaze o bueno, todo este tipo de cosas no bestiales. Bueno, pues la última baraja que os quería comentar es esta aquí. Espero que lo que os haya gustado que os haya resultado interesante. Muy importante conocer el metajuego. Estas son las barajas que están reventando estándar y son las barajas que vais a ver las próximas semanas e incluso meses. Seguramente hay alguna baraja más, ¿vale? Pero bueno, las iremos comentando. Pero estas yo creo que son las principales. Casi todas han salido aquí del Star City Games. Como podéis ver, esta ha cogido el puesto 20, ¿vale? O sea, no he cogido solamente las, ah, las 4 o 5 mejores del Top 8, no, no. He cogido las mejores que he visto en general, tanto en el PTQ de Magic Online como en las ligas de Magic Online como en otros torneos como lo que estoy viendo yo en Magic Arena y lo que he visto en el Star City Games. O sea, que esto es no solamente mirar a las 4 mejores del Star City Games y ya está, no, no. Estoy dando mi opinión de lo, mi opinión personal de mi experiencia y lo que he podido ver. Nada, espero que el vídeo os haya gustado, como digo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.